Hola que tal, las noticias más importantes sobre el fabuloso mundo de los videojuegos, solo aquí, en Zona Control. Hexworks no ha vivido un lanzamiento precisamente tranquilo con Lords of the Falling. Tras elevar las expectativas de muchos fans de las experiencias Souls-like con escenarios de fantasía oscura y batallas épicas, el RPG salió al mercado con un buen puñado de problemas que desinflaron la ilusión general de la comunidad. Desde entonces, los creadores han estado puliendo su obra mediante actualizaciones cargadas de correcciones, esfuerzo que se empieza a notar con las últimas reseñas de Steam. Porque si bien es cierto que el juego solo logró alcanzar unas valoraciones generalmente variadas desde su lanzamiento el pasado mes de octubre, ahora Hexworks celebra el hecho de haber registrado opiniones mayormente positivas durante los últimos 30 días, un 72% de reseñas positivas de un total de 449. Además, el título de Hexworks ha dado recientemente el salto a Xbox Game Pass y ya está disponible para todos los usuarios suscritos en el servicio de Microsoft. Cuéntanos, ¿tú ya lo jugaste? ¿Qué te ha parecido? El llamado primer FPS ultra realista anunció fecha de acceso anticipado. ¿Alguna vez has visto los famosos videos de las bodycams que llevan los policías? Bueno, pues si a este formato de punto de vista le metes un Unreal Engine 5 y pones a trabajar Rises de Estudio, obtienes el bodycam, un juego que apunta alto y cuya fecha de lanzamiento está de vuelta de la esquina. El equipo de Rises de Estudio no ha dudado en elevar las expectativas de los jugadores definiendo al bodycam como el primer multijugador FPS ultra realista, hecho usando las últimas tecnologías del motor gráfico de su nueva generación Unreal Engine 5. Prepárate para profundizar en acciones en el bodycam y a un ritmo rápido, en las que cada bala cuenta y cada acción puede determinar tu victoria de equipo. El lanzamiento de su acceso anticipado es inminente. Según su último comunicado, Rises de Estudio pretende entrenar su shooter en Steam el próximo 7 de junio. Los jugadores podrán disfrutar de tres modos de juego, duelo a muerte individual, duelo a muerte por equipo y bodybomb, aunque se irán implementando novedades jugables a lo largo de los próximos meses. Estamos ansiosos por probar este prometedor juego y tú lo estás esperando, cuéntanos en los comentarios qué te parecieron. Estas fueron las noticias más importantes sobre el mundo de los videojuegos. No te olvides de dar like, comentar y compartir con tus amigos y familiares. Nos vemos una vez más aquí en Zona Control.